El Ayuntamiento Capitalino habilitó importante obra de fuente vehicular inferior Himalaya, pero olvidó un pequeño detalle. ¿Cómo van a cruzar las personas? No hay personas de tránsito y los automovilistas carecen de empatía con el peatón. Recordemos que muchas personas laboran, estudian y trabajan en esta zona. Ya hay un anuncio, pero ¿hasta cuándo tendrán que arriesgar la vida? Gracias por ver el video.